Evaluación digital en plataformas virtuales. Consideraciones pedagógicas en la evaluación digital. Finalidad de la evaluación. La evaluación es un conjunto de actividades programadas para recoger información. Tanto docentes como estudiantes reflexionan y toman decisiones para mejorar sus estrategias de enseñanza y de aprendizaje y puedan introducir las mejoras necesarias. Evaluar consiste en emitir juicios de valor y tomar decisiones. No se puede confundir con los términos como clasificación y medida. El concepto de evaluación es más amplio y engloba los otros dos, aunque no se identifica con ellos. La evaluación es una característica de toda actividad humana intencional y requiere objetividad y sistematización, lo que exige algunas escalas o criterios que sirvan de referencia. Es por ello que en numerosas ocasiones la evaluación comienza con la medida, lo que ha supuesto en ocasiones confundir evaluación con medida. La evaluación es por lo tanto un proceso investigador por el que se obtienen explicaciones sobre el funcionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin de introducir consecuentemente cambios oportunos para poder mejorarlos. Tipos y momentos de las evaluaciones. En la siguiente tabla podemos visualizar los diferentes estudiantes y principales tipos de evaluaciones. La evaluación inicial o diagnóstica es necesario para poder conocer qué tipos de estudiantes tenemos. Su objetivo es poder conocer las fortalezas y debilidades de nuestros estudiantes, así como las habilidades y conocimientos que poseen antes de recibir algún tipo de instrucción. La evaluación formativa o procesual se aplica durante la asignatura. La evaluación formativa es utilizada en un intento de desarrollar y apoyar la instrucción. Su objetivo es monitorear el aprendizaje del estudiante para proporcionar retroalimentación. Ayuda a identificar las primeras brechas que pudieran existir. Se basa y se apoya de la retroalimentación que nos va a permitir justamente expandir y abordar todas las brechas que puedan existir. Finalmente la evaluación final o sumativa que suele aplicarse al final como una especie de síntesis integradora. Este tipo de evaluación apunta a valorar el alcance al cual han llegado los resultados más importantes al final de una asignatura, pero mide más la efectividad del aprendizaje, las reacciones acerca de la instrucción y los beneficios de una base a largo plazo. La gamificación como estrategia a la evaluación formativa. En muchos docentes sigue anclada aún una visión tradicional y memorística del proceso educativo, donde prima la capacidad de retención sobre otras capacidades y competencias como el pensamiento crítico, la reflexión. Estudios como el de Agudelo, citados por Colomo, Sánchez, Ruiz y Sánchez Rodríguez, creen en la necesidad de repensar el sentido de la evaluación, fomentando la diversificación de los instrumentos y técnicas para evaluar y reducir el protagonismo que se le sigue otorgando al examen tradicional. Pero no solamente es el instrumento y técnica, sino la importancia que muchas veces se le da a la evaluación final. El motivo es la finalidad sumativa del examen, donde se concede casi toda la importancia al resultado en detrimento del proceso formativo, no concediendo importancia a los aprendizajes continuos que se realizan en el transcurso de la asignatura. La adaptación de acciones, tareas y propuestas de enseñanza y aprendizaje en juego se denomina gamificación, cuyo fin es fomentar el compromiso del estudiante respecto a un proceso formativo caracterizado por la motivación, la diversión, pero también la superación ante los retos en un contexto que prioriza el aprendizaje significativo y trata de evitar un clima de competitividad. Se trata entonces de favorecer la disposición del estudiante hacia el aprendizaje a través de elementos didácticos con carácter lúdico. La innovación entonces de los procesos formativos tiene que ir vinculada a la modificación en la evaluación y la gamificación es una excelente técnica de aprendizaje que puede enriquecer no sólo el aprendizaje sino la evaluación formativa. Y hacia esas prácticas debemos orientarnos. Técnicas e instrumentos de evaluación. La siguiente tabla sintetiza las diversas técnicas, instrumentos y los tipos de aprendizajes que nos permiten evaluar. Así por ejemplo, la técnica de la observación que puede disponer de algunos de los instrumentos como guía de observación o registro anecdótico o diario de clase o diario de trabajo o escala de actitudes, en su gran mayoría están orientadas a evaluar conocimientos, habilidades, así como también actitudes y valores. La técnica del trabajo de los estudiantes puede ser instrumentalizado como preguntas sobre determinados procedimientos, cuadernos o bitácoras de los estudiantes o organizadores gráficos que en su gran mayoría permiten evaluar conocimientos y habilidades, en menor grado las actitudes y valores. La técnica del desempeño nos propone una serie de instrumentos como portafolios, como portafolios, rúbricas, listas de cotejo, proyectos y mapas mentales. También muy buenos estos tipos de instrumentos para evaluar aprendizajes de tipo cognitiva y habilidades. En menor grado las actitudinales. Finalmente, las evaluaciones o pruebas específicas que pueden ser tipos textuales como debate y ensayo o de tipos orales y escritos como las pruebas escritas o objetivas, también en su gran mayoría nos permiten evaluar conocimientos y habilidades. Sin duda, esta tabla nos ayuda a poder organizar mejor estos diversos elementos que son componentes claves dentro de las evaluaciones. Evaluar es aprender. Cuestiones del docente hacia un rol más analítico. Evaluar es aprender. Se encuentra en el corazón de la experiencia de aprendizaje. ¿Cómo nuestros estudiantes son evaluados dando forma a que ellos comprendan dentro de su plan de estudios, determinando su capacidad de progresar? Juan Domingo Farnoza plantea además una serie de preguntas que nos lleve a una reflexión como docentes para poder adoptar urgentemente tecnologías que apoyen en el proceso de evaluación. Y no solamente con un fin instrumental de verlo como un medio de evaluación, sino que nos invita a un rol más analítico del aprendizaje de nuestros estudiantes. Entre estas cuestiones, formula. ¿Cómo se evalúa actualmente a los estudiantes? ¿Vale la pena cada evaluación y se puede explicar a nuestros estudiantes el porqué de cada evaluación? ¿Podemos explicar cómo se comparan los métodos de evaluación que usamos con los resultados de aprendizaje esperados? ¿Con qué habilidades y capacidades queremos que logren nuestros estudiantes en cada unidad, en cada asignatura? ¿Siente que podría estar evaluando mejor? ¿Cómo sabemos? ¿Qué criterios utilizamos? ¿Son nuestros o podemos involucrar a nuestros estudiantes a que ellos mismos puedan formular? ¿Conocen nuestros estudiantes los criterios de evaluación? ¿Lo entienden realmente? ¿Está la retroalimentación que dan nuestros estudiantes claramente relacionados con los criterios de evaluación? ¿Qué tan bien los estudiantes reciben y entienden la retroalimentación que les damos? ¿Y si realmente esa retroalimentación les ayuda a entender en qué se han equivocado y en qué podrían hacer mejor? ¿Cuánta práctica y orientación tienen los estudiantes sobre los métodos de evaluación que elegimos? ¿Qué evaluaciones disfrutan los estudiantes? ¿Lo sabemos? ¿Cómo sabemos que los estudiantes encuentran útiles y valiosos y relevantes y desafiantes sus evaluaciones? ¿De qué manera las evaluaciones ayudan a su estudiante a aprender? Estas y otras cuestiones más nos ayudan a reflexionar sobre este tema tan importante Ante las cuestiones planteadas anteriormente surge la inquietud ¿Cómo podemos lograr que el estudiante tenga una participación más activa en la evaluación? Existen distintas y diversas razones pedagógicas que ayudan a justificar la necesidad de potenciar la participación del estudiante en los procesos evaluativos Esto brinda muchas ventajas en la práctica educativa Como la mejora del aprendizaje y de los procesos educativos generados El análisis crítico y la autocrítica Tanto del estudiante como del docente Su relación con el desarrollo de la autonomía del estudiante La formación de personas más responsables Y el desarrollo de una educación más democrática Una cuestión de coherencia Su adecuación con las convicciones educativas y los proyectos curriculares Dado que involucramos también a los estudiantes Entre estas estrategias y prácticas encontramos a la autoevaluación La autoevaluación Pues es la evaluación que una persona realiza sobre sí misma O sobre un proceso o resultado personal Es un cambio de enfoque Que muchas veces cuesta Para poder lograr una mayor autonomía del estudiante Pero es un reto Y una práctica muy importante Que no solamente aplique una evaluación al estudiante Sino que sea capaz de entender los resultados Y sobre todo Como hablábamos al inicio En la finalidad de la evaluación Que como estudiante Pueda adoptar acciones de mejora La coevaluación Normalmente este concepto se utiliza Para referirse a la evaluación entre pares Entre iguales En este caso A la evaluación entre los propios estudiantes Habitualmente se refieren a tareas individuales Pero desde el mismo momento En que en nuestras clases trabajamos con actividades grupales Los procesos de autoevaluación y coevaluación También pueden y deberían ser grupales La evaluación compartida Utilizamos este término para referirnos a los procesos de diálogo Que mantiene el docente con sus estudiantes Sobre la evaluación de sus aprendizajes Y los procesos de enseñanza y aprendizaje que tienen lugar Este tipo de diálogos pueden ser individuales o grupales Y pueden ser abordados En las reuniones de tutorías personalizadas O tutorías grupales La evaluación democrática Es una práctica Que tiene fuertes implicaciones éticas No solamente técnicas Pues la mayoría de las cuestiones que se plantea Están fuertemente relacionadas con el uso del poder Desde el punto de vista de Víctor López 2005 La participación del estudiante en el proceso de evaluación Está fuertemente relacionada Con lo que se denomina evaluación democrática Algunas de las características básicas Que tendría que tener un proceso de evaluación democrático Por ejemplo son La importancia del intercambio de información La participación del estudiante en el proceso de evaluación El desarrollo de estrategias para la negociación y cogestión del currículo La existencia de unas relaciones de comunicación El diálogo y respeto entre estudiantes y docentes Y muchos otros aspectos y prácticas a considerar en este aspecto Autoevaluación de lo aprendido Si bien la finalidad de la evaluación consiste en emitir juicios de valor Y tomar decisiones acerca del aprendizaje de nuestros estudiantes Como docentes ¿Qué decisiones estamos tomando? ¿Nos apoyamos de la información y de la analítica? ¿Qué necesitamos para ello? Puede comentar acerca de alguna experiencia personal A modo de conclusión podemos señalar lo siguiente 1. El propósito de evaluar es emitir juicios de valor y tomar decisiones Esto va más allá que simplemente asignar una nota o una calificación 2. Los tipos de evaluación según el momento y propósito son La diagnóstica, la formativa y sumativa 3. La evaluación formativa es tan valiosa como la sumativa Porque contribuye a tener mejores elementos de juicio Y ayuda a tomar mejores decisiones para llegar con mejores resultados a la evaluación sumativa 4. La gamificación es una excelente estrategia de la evaluación formativa 5. Las tecnologías digitales aportan a la evaluación en su forma instrumental Es decir, nos está ayudando en conocer diversas formas y medios y posibilidades de aplicar evaluación Que no se limite al papel Pero, sobre todo, la mayor riqueza de las tecnologías digitales Proviene de la información y la analítica Que se puede generar para tomar mejores decisiones 5. El propósito de evaluación 5. Las tecnologías digitales aportan a la evaluación